ok vamos a resolver el problema 17 de la tarea 13 nos vamos a enfocar solamente en encontrar el voltaje y bueno para variar vamos a encontrar la alfa de este circuito ya sabemos que es 1 entre 2 rc y en este caso nos da 99.21 y la omega 0 que es 1 entre la raíz cuadrada de lc nos da 52.70 y debido a que alfa es mayor que omega 0 tenemos un sobre amortiguado y bueno sobre amortiguado calculamos ese 1 que es menos 15 16 calculamos ese 2 que es menos 183.3 y nos damos cuenta de que el valor absoluto de ese 2 supera o es mayor que el valor absoluto de ese 1 verdad como debe ser en los casos sobre amortiguados perfecto la solución debe ser por lo tanto del voltaje e a 1 e a la s 1 t más a 2 e a la s 2 perfecto procedemos a hacernos análisis en 0 menos nuestra fuente está viva es de 310 o 310 miliamperes el interruptor o switch está abierto el inductor es un cortocircuito y el capacitor es un capacitor es un circuito abierto verdad bueno dicho esto nos damos cuenta de que pues no hay nada bueno en el circuito como tal que aparece en su tarea no nos da ninguna corriente entonces pues nosotros vamos a ponerla como más nos llame la atención vamos a poner la corriente esta a la derecha esta para abajo el voltaje es así es el único que si digamos estaba predefinido el voltaje así vamos a ponerlo así y la corriente del capacitor para para arriba y dc bien entonces pues la corriente del de la resistencia pues es 310 miliamperes no porque pues solamente toda la corriente se va por ahí no y esa resulta ser la corriente también del inductor todo esto es en cero menos verdad en cero menos la corriente del capacitor es obviamente cero y el voltaje es el producto es por la idea es 310 miliamperes por los 14 ohms que resulta ser 4.34 volts ok que pasa en cero más bueno en cero más seguimos teniendo nuestros 310 miliamperes el switch ya se cerró ah entonces espérense la corriente se va a ir por ahí estamos de acuerdo entonces lo que realmente pasa es que tanto la fuente ya no afecta al circuito porque ese cortocircuito que se forma con el switch crea un circuito de la izquierda y un circuito de la derecha lo que nos va a quedar es esto bueno lo que nos va a quedar es que el inductor vean como estaba la dirección de la fuente entonces acá sí miren voy a ponerle esta punta va acá esta punta está así ¿verdad? de 3 ¿de cuánto? ¿de cuánto? ¿de cuánto? de 310 milis ok el voltaje del capacitor del capacitor voltaje del capacitor va a ser una fuente de voltaje de 4.34 volts la corriente va para arriba y para abajo en el caso de la de resistencia esto es el voltaje del capacitor en cero más recuerden que no puede haber cambios bruscos de voltaje en los capacitores y no puede haber cambios bruscos de corriente en los inductores para aquí arriba va y L donde sí puede haber cambios bruscos es en las resistencias ahí sí se vale ok eso no se les olvide ¿cuál será la corriente en la resistencia? pues hagamos una ley de Ohm ¿no? y R en cero más va a ser el voltaje 4.34 entre la resistencia que es de 14 4.34 entre 14 son 310 miliamperes ah pero si 310 miliamperes hay aquí y se van para acá por lo tanto IC es cero ¿verdad? IC todo en cero más IC en cero más es cero ok ya estuvo bueno ¿qué podemos concluir de esta primera parte del análisis? lo siguiente que el voltaje en cero cero más es realmente ¿no? es que A1 más A2 es 4.34 volts ecuación número 1 ¿verdad? vamos a derivar la ecuación solución esta y después vamos a valor la en cero vamos a hacer ese paso ya rápido ¿no? sabemos que es S1 porque ya lo hemos hecho muchas veces digo A1 y S2 por A2 también sabemos que tenemos que escribir la ecuación que deriva de le decorente de Kirchhoff entonces las que bajan es decir IR deben ser igual a las que suben ¿no? IL más IC hacemos esto en el tiempo cero IC es igual a IR menos IL pero IC es cero y la formulita que es la formulita mágica es la que relaciona al corriente con B' ¿se acuerdan? y esa formulita mágica es que IC es C B' ¿ok? en este caso B' es cero ¿verdad? todo esto es en T igual a cero entonces de aquí se concluye que B' es igual a cero bueno para ser más precisos que B' en el tiempo cero es cero ¿por qué? porque esta corriente aquí dice que es cero entonces ya tengo mi ecuación número 2 la voy a sacar de aquí menos 15.16 a 1 menos 183.3 a 2 es igual a cero pues esto estuvo mucho más fácil ¿verdad? con la ecuación 1 y la ecuación 2 yo puedo calcular a 1 y a 2 a 1 me da 4.731 y a 2 me da menos 391.3 por lo tanto mi voltaje es 4.731 e a la menos 15.16t menos 391.3 mili e a la menos 183.3 de volts y esta es la respuesta y ya entonces este estuvo un poquito más sencillo ¿no? porque pues la ic fue cero pero de ahí en fuera es igual que los otros problemas entonces este inclusive lo pudimos resolver en una sola pantalla ¿no? no tuvimos que hacer con los problemas de los otros que hemos hecho en dos pantallas y pues sería todo